¿Tienes ansiedad de comer y no sabes qué hacer porque esto te hace engordar y te hace que te crezca la cintura? Un jugo de zanahoria y col te ayudarán. La zanahoria tiene enzimas y vitamina A, combate acidez, purifica sangre y fortalece la salud. Gracias. De comer, te limpiará el canal digestivo controlando tu apetito, te ayuda a bajar de peso, la zanahoria revitaliza los músculos, te ayuda a tonificar la vista, sobre todo el nervio óptico. Quita cansancio, ayuda al crecimiento de niños y jóvenes, la col contiene nutrientes, contiene calcio, fósforo, hierro, sodio y potasio. Esto lo vas a tomar el tiempo que tú creas necesario. Si te gusta este video, dale dedito arriba o suscríbete. Gracias. 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 Gracias.